Espejos que no pasan de moda Los espejos son el aliado perfecto a la hora de decorar. Los hay de diferentes estilos y tamaños, como lo son tipo ventanas, dorados, redondos, etc. Estos amplían cualquier espacio y son básicos en la casa. Aquí les muestro una lista de espejos que nunca pasan de moda. Toma nota. Espejo dorado de gran tamaño. Coloca uno de buena dimensión detrás del sofá y crearás un gran impacto en tu salud. Espejo con molduras. Espejo con molduras. Llenando de luz y glamour cualquier espacio donde se coloque. Espejos tipo ventana. Y si lo colocas en pareja mejor todavía. Puedes decorar la pared de tu recibidor poniendo el conjunto de espejos sobre un aparador y acompañarlos con dos lámparas de mesa iguales. Crearás la armonía perfecta en este espacio y son pura tendencia. Una elección segura para decorar con espejos. Es elegir un espejo de pie con diseño de ventanal y pintado con una terminación de color negro. Es un espejo muy elegante y lo puedes colgar en distintas posiciones. Con un espejo redondo y con marco de madera colocado en el recibidor, lo convertirás en el punto focal de ese lugar por su modernidad, practicidad y poder decorativo llamará la atención logrando mantener la armonía con el resto de los elementos. Espejo redondo y con acabado envejecido con un estilo vintage. Es una selección clásica perfecta para pisos pequeños. Puedes pintarlo de dorado y darle un efecto envejecido. Espejo en forma de ventana. Es ideal para formar cabeceros de cama, como por ejemplo una ventana de madera con cuarterones que sirva de soporte para los espejos, conseguirán aumentar el espacio dando sensación de amplitud. Si quieres darle un toque rústico y envejecido a la decoración de tu casa, emplea un espejo con cuarterones y pintura desgastada. Puedes colgarlo en la pared o apoyarlo en el piso. Un espejo de ratán en forma de flor quedará genial. Y si haces una composición de dos o tres en el recibidor o cualquier pared de la casa que quieras resaltar, notarás la gran diferencia. Un espejo con relieve y marco dorado le dará esplendor y un toque chic a cualquier mueble, ya sea una cómoda, aparador o chimenea. Espejo con marco de madera ancho le dará ese toque artesanal al lugar donde se le coloque. Haciendo que el espejo sea una pieza única. 3 5 Y Colocar en el baño un espejo redondo con marco negro en combinación con los demás elementos decorativos como la llave y los apliques de luz formarán la combinación perfecta. Colocar en el baño un espejo redondo con marco negro en combinación perfecta. Colocar en el baño un espejo con marco negro y los bordes interiores en dorado. Es una apuesta muy en tendencia. Colocar un gran espejo ovalado con estilo antiguo realzará cualquier espacio. No importa el lugar donde se coloque, pues le dará mucho glamour a ese lugar por sí solo. Para crear un interés visual en tu dormitorio, coloca un espejo octagonal y que el marco también sea espejado. Darás más claridad a tu habitación y amplitud. Si este contenido te pareció interesante, no olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campanita para más notificaciones. Hasta la próxima.